Mmm, ¿qué hiciste recién? No, sí, sí Borracha 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 ¿Qué es este borracha? Mira tus ojitos A esa hora, rompe el cero No, ya la consigo ahora Sigue la jugada Bota la gana Muy bien La Bota la cera La Bota la Cera La Bota la Cera La Bota la Bota la Bota la Cera La Bota la Cera ¿Es気 a ver el mismo para que siga bailando? Ay tú, me espéreme bueno Si se me está haciendo así Ay, mil dedeceme con el chefe de mi hora Mira, es que te dando a mí ¿Cómo va a ser? Dale, dale. para que se quede para lo ahí para lo ahí es que yo lo tengo es que yo lo tengo que te quede dale o mal este sitio dale dale al curero dale o mal pero me lo baila ay que no es mi vida dale o mal es que no era uno es yo voy pa'l culeo rompe el suelo que yo voy pa'l culeo rom 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 que yo voy pa'l culeo morió se recuerda es cualjísimo verdad ¿quién te sabes? muy guay ¿quién te sabes? ve como se pone y cada vez me llevo con la galcomba con la galcomba con la galcomba con la galcomba